Pasó lo que pasó y no vas, tú no puedes, como se dice. Si pueden jugar con Hisco detrás de las dos puntas, o meter a Asensio o a James en los costados, seguramente eso lo estarán evaluando. Servirte de lo que ha pasado, porque lo que pasó, pasó. Ha sido positivo para nosotros, pero ahora es completamente diferente. A partir de ahí intentar hacernos daño, sobre todo en el arranque del encuentro, con la intensidad de los jugadores, del ambiente, la presión. Y bueno, a partir de ahí nosotros tendremos que ser fuertes y llevar el partido donde más cómodo no podamos vivir.